A buen ritmo avanzan los trabajos luego del cierre del acceso a Cañaveral por el sector de Molinos y ya se aprecia el trazado que tendrá la vía. Sin embargo, una vivienda sin demoler se ha convertido en una muela que dificulta y retrasa el desarrollo de la obra. Hay un predio que es el predio número 30, cuya propietaria es una señora Leonora Acevedo, que tiene un hermano que es interdicto y que esto ha demorado el proceso porque la única que puede autorizar que la tutora, que en este caso es doña Leonor, de su hermano para poder hacer efectivo la firma de la escritura tiene que ser autorizada por el juez séptimo de Florida Blanca y estamos a la espera de que el juez emita el concepto para proceder a firmar la escritura y hacer el proceso de compra y de demolición del predio. El proceso de compra de las viviendas está a punto de concluir, pero los trabajos se extenderán hasta finales de marzo, según lo anunció el director de Invías en Santander. Este plazo ya fue analizado por el comité de prórrogas del Instituto Nacional de Vías y se autorizó una prórroga hasta el 31 de marzo del 2018, que es el tiempo que esperamos nosotros, contractualmente tiene a disposición el contratista para ejecutar la obra y entregar la satisfacción del Instituto Nacional de Vías. En total son tres kilómetros los que tendrá este tramo del tercer carril, que busca descongestionar el tráfico por el sector de Cañaveral.